Mañana será el debate final entre Sergio Massa y Javier Milei. La dinámica parece ser que es así. Dos minutos de introducción, uno para cada uno. Primer bloque con tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Economía, relaciones exteriores, educación y salud. Segundo bloque con tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno. Producción y trabajo, seguridad y derechos humanos y convivencia. Después, dos minutos de cierre. Vamos a saber si esto lo puede hacer un poco más atractivo. Lo que estamos seguros es que va a haber mucha audiencia y como nunca en un debate. Estamos con Máximo Reina del Observatorio Pursar de la Universidad de Buenos Aires. Máximo, Alberto Lotuf te saluda desde Radio con Vos. Buen día. ¿Qué tal, Alberto? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Pensás que estos cambios lo hacen un poco más atractivo? ¿Pueden darle más dinámica? Lo que venimos viendo, por lo menos en las últimas investigaciones, fue que el público recibe bien los cambios. Digo, el público pretende todo el tiempo que los candidatos se muestren. Cuanto más naturales y menos coacheados, mejor. Cuanto más intercambio haya entre ellos y más tiempo libre como para debatir, mejor. Les gustaría ver un poco más respuesta a algunos ataques. Porque vieron que en nuestro país últimamente estamos viendo que los debates es ataque versus ataque, ¿no? Más que respuesta o tratar de explicar qué es lo que se le está preguntando, un candidato responde con otro ataque como para pasar al siguiente round. Eso quizás les gustaría ver un poco más, pero creo que en ese sentido está bueno que la organización haya escuchado o que esté todo el tiempo poniendo y cambiando, alterando las normas y las reglas como para que esto sea más interesante. Sí, hubo una respuesta que condensó la posibilidad de qué cosas van a hacer. En el debate vicepresidencial, donde vimos a Villarueva, que lo paseó Agustín Rossi, cuando Rossi le dice, díganos qué van a hacer, explíquenme su plan, cuáles son las variables, dice, vamos a hacer todo al revés de lo que hacen ustedes. ¿No? Me pareció una respuesta que condensaba un poco todo, que tiene una carga inteligente y por otro lado también hay ausencia de propuestas en general. Porque están los asesores que dicen que es una plomada empezar a hablar de cada cosa que uno quiere hablar y que no hay tiempo. ¿Coincidís con eso? Mira, si el tono, me acuerdo que le mandé un mensaje a alguien, la primera frase que ella dice es a partir de este momento todo lo que diga Agustín Rossi es mentira. O sea, si arrancó así y ya básicamente tiró doble gancho al mentón en el primer o segundo del debate, era claro que la estrategia era atacar, atacar y atacar. Yo creo que los dos hicieron de alguna manera el negocio el miércoles con su propio público y bueno, gran parte del electorado argentino ya tiene una decisión. Si bien hay un porcentaje todavía menor que está indeciso y todavía no sabe qué hacer, gran parte del porcentaje está definido. Y honestamente, por lo menos como lo vemos varios, creo que en un momento como el actual, jugar a conservador sería la moneda corriente, la moneda clave. Porque también se puede, o sea, se puede ganar poco en un debate y se puede perder mucho. Por eso creo que la otra vez Rossi no atacó demasiado y ella fue básicamente hacer también su negocio o de alguna forma a tener un diálogo más con su público, basado en el diagnóstico y no tanto en sus propuestas, ideas, etc. Veremos qué pasa mañana. ¿Y cuál es el objetivo del televidente en ver este debate? Porque se supone que va a concitar muchísima atención. Si ya tiene el voto decidido. Ya hay un poco de show ahí, ¿no? Este que se mezcla para ver cómo se desempeña uno y otro. Eso por un lado. Por otro lado creo que, bueno, no creo, digo, lo cuentan los asistentes. Entonces, el argentino promedio tiene un respeto por la democracia. No es que de alguna forma está enojado o está frustrado con la política o con los dirigentes políticos y con los partidos. Pero en términos democráticos, el argentino respeta las instituciones democráticas, las valora y tiene una alta visión de sí mismo en términos de esa valoración, ¿entendés? O sea, les gusta sentirse informados en términos de lo necesario. Quizás en un año par, al argentino promedio, te va a decir que no le interesa tanto la información de la política. Pero un año como este es muy pragmático y entiende que el principal tema que está dando vueltas alrededor de la sociedad es la elección y quiere estar informado. Es obvio que después la agenda del ciudadano va por otro lado también, ¿no? Hoy la población argentina, y diría hace muchos meses, está centrada en precios, salarios, aumentos, la economía y seguridad, cuestiones que van por el costado de la política. Pero la política es un tema ineludible. Entonces me parece que ahí hay también una necesidad de informarse o ganas de informarse y, bueno, veremos qué rating tiene, pero los últimos han demostrado que tienen no solamente el rating espectacular el domingo, sino que durante la semana, en redes, visualizaciones y cantidad de material que genera, es monstruoso. Está mi compañero Sebastián Dumont, te saluda, ¿eh? ¿Cómo va, Sebastián? ¿Seba? ¿Estás ahí? Bueno, mientras tanto tratamos de recuperarlo a Sebastián Dumont, ¿no? Estoy, estoy, estoy. Ahí está, bueno, te está escuchando, ¿eh? Máximo Reina. Sí, sí, Máximo, yo quería preguntarte justamente por uno de los puntos que vos tocaste recién, que tiene que ver con las repercusiones de lo que se discute en el debate en las redes sociales, porque hemos visto a lo largo de estos últimos días, con mucha profundidad, una campaña que se ha tornado ya, no sé si calificarla, una campaña sucia, con niveles verdaderamente desagradables en las redes sociales. ¿Crees que esto tiene influencia en el votante, que puede modificar la voluntad de quienes van a decidir el próximo domingo 19 a quién votar, las campañas que se hacen en las redes sociales, sobre todo las campañas suyas en las redes sociales? Está bueno lo que decís, porque creo que un poco lo que nos empezaron a mostrar las campañas en los últimos, sobre todo, 10 años, donde redes sociales, donde redes de información o medios de información alternativos y paralelos surgen con mucha fuerza, no afectan en la decisión del gran público, pero sí afectan en las decisiones de los márgenes, es decir, de porciones del electorado que están muy alejados o en duda hasta el último momento y el último minuto, y pueden dejarse influir por estas pequeñas cuestiones. Bueno, de hecho, lo han hecho, o de alguna manera se ha intentado, siempre se ha... hay pruebas que evidencia que tanto el Brexit como la elección de Trump, etc., se ha o ganado o logrado torcer en función de estas pequeñas audiencias que se ubican en los márgenes, que se interesan por cuestiones muy específicas, y que quizás en términos de información democrática o información nacional no están tan atentos. Los últimos 10 días cada vez definen más la elección, entonces me parece que los candidatos fuerzan, los candidatos, los equipos de campaña y las comunidades alrededor de ellos fuerzan estos últimos 10 días con cualquier tipo de cosas. Es lamentable, pero es lo que sucede. ¿Y no crees que pueda haber un efecto contrario, es decir, aquel que promociona a través de campañas que son fake, que genera un rechazo en un electorado posible a conquistar? Sí, seguro, también. El tema es hasta qué punto vamos a ir con... Nosotros estamos súper informados, ¿no? Digamos, nosotros hablamos del video que salió esta semana que es deepfake y sabemos a cuál nos estamos refiriendo. Pero yo me juego que salgo a la calle a preguntar por si vieron el video de un candidato, de una actitud, y probablemente sea muy baja la proporción de población que pueda llegar a ver ese video. Nosotros pertenecemos a comunidades políticas que consumen todo el tiempo eso y que las personas a las que seguimos en nuestras redes, etc., también consumen eso. Por lo tanto, tenemos acceso. Creo que ahí también se da un poco la lógica. Las redes nos hacen creer que todo lo que sale está en todos lados al mismo tiempo y que lo ven todas las personas. Sin embargo, la targetización, identificar a audiencias y públicos es lo que ha hecho la diferencia. Obvio, cada vez que tirás una piña, dejás el mentón al descubierto, ¿no? Pero me parece que también, bueno, no hay alternativa si no tenés que quedarte con la cara completamente cubierta todo el tiempo. ¿Vos creés que el debate puede llegar a ser cambiante de opinión a algunas personas? Yo creo que el debate puede ser decisivo para generar los ciclos informativos de los últimos 3, 4 días que se pueden ver cuestiones personales o por lo menos es lo que va a intentar una parte, digamos, el equipo de masa, digamos, directamente. Una cuestión vinculada a mostrar que el candidato de Milley no está preparado o no tiene la templanza suficiente como para gobernar, que es lo que sí tiene él. Y Milley va a intentar demostrar, bueno, simplemente hacer crecer el mismo diagnóstico que hizo, me parece, Victoria Villarroel, que es hablar, hacer una empatía con el votante en términos de cansancio, de lastío y de recordar todo el tiempo quién está gobernando como para, en base a ese diagnóstico, tratar de generar voluntad por el cambio. Máximo, gracias por este ratito. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Cualquier cosita, estamos a la vez. Ahí está. Máximo Reina, del Observatorio Pulsar.